Estamos en febrero y a pesar de que la semana que viene es el fin de semana largo de carnaval, los carnavales ya empezaron los fines de semana acá en Lanús y nosotros desde la Secretaría de Coordinación del Gabinete Social empezamos el sábado pasado en el Parque Eva Perón, donde está el velódromo, con un parque acuático que inauguramos este año, se nos ocurrió esta propuesta de hacer un parque acuático para los pibes, que por supuesto Darío siempre dice que sí cuando se trata de hacer algo para los pibes, así que bueno, vamos a estar todos los sábados en los distintos parques del distrito con esta propuesta que la verdad que es innovadora y además gustó muchísimo, grandes y niños, el otro día estaban metidos en las piletas de agua y en una fiesta de espuma, que no quiero contar mucho porque también es sorpresa, que hubo el sábado pasado en el parque. Bueno, es una oportunidad también para aquellos chicos que no pudieron ir a veranear, también festejar el carnaval acá en el municipio de Lanús, gratis. Sí, por supuesto, esto es gratis. Y bueno, si bien implementamos una colonia con apoyo de algunas instituciones que tienen pileta y demás, contamos con estas piletitas inflables para que los pibes puedan refrescarse un poco y vivir acá el verano antes que empiecen otra vez las clases. Tenemos pensado los tres sábados que faltan, de febrero, porque ya después empiezan las clases también. El sábado que viene, que es 14, vamos a estar en el parque Udave. El 21 vamos a estar en el parque Belgrano, en Chingolo, en Donato Álvarez y Chorroarín. Y el 28 vamos a estar en el club El Ciclón de Caraza. Así que bueno, durante estos cuatro sábados de febrero. Este es el parque acuático, está marcado en un programa que se llama Sábados en mi Barrio. Sábados en mi Barrio es un programa que estuvimos durante todo el año, ya hace tres años que lo venimos haciendo, en distintos espacios públicos del distrito. Con juegos para niños y también en los que participan toda la familia. Juegos por ahí de antaño, juegos no comerciales. Los pibes pueden saltar a la soga y no necesitan grandes juguetes. Y también un espacio compartido, ¿no? Digamos, de eso se trata, digamos, que los espacios públicos sean para toda la familia. Hasta el 28 vamos a estar con la propuesta del parque acuático. Y a partir del primer fin de semana de abril, como lo venimos haciendo desde hace tres años, con el programa Sábados en mi Barrio, estaremos por las plazas del distrito. Sábados en mi Barrio es un programa pensado, digamos, para garantizar el derecho al juego de los pibes. Gracias. Gracias.